¡Cuando una bala sale su corazón, y a por eterno el chero dejando! Y uno a uno se dirigen al portal, en una choza muy humilde llora un niño. Y los vecinos vienen por tomar, y aquí termino de cantar este corrido. Que fue ventado, charrasqueado y jugador, cual lo llamaban lo apodaban, ¡charrasqueado! Y a la cantina lo corrieron y sal, cuide ese Juan que por ahí la están buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar.